hola familia buenas tardes miren ando aquí regando mis dos plantas miren este ahorita fíjense que aquí el clima está está bien este no está caliente ni frío está normal ahorita y aquí me vine a regar fíjense nomás que está haciendo viento fíjense miren cómo está haciendo de viento ahorita y aquí ando regando miren todas despeinadas pero aquí ando regando porque como mis plantas ocupan mis árboles y mis plantas ocupan aquí el agua entonces yo aquí ando con la manguera fíjense aquí ando y la ivi también aquí anda fíjense miren ahí vieran qué ruido se por ahí a saber qué hay pues aquí ando fíjense haciendo de todo miren haciendo regando se alcanzan a ver más o menos ahí ando la ivis también aquí ando regando ay la ivi ahí anda fíjense que anda fíjense con la manguera y vino ahí pasó ahí pasó ella la vieron ahí que la cola pues miren regando aquí los árboles porque aquí no llueve no llueve tan fácil entonces hay que regar las plantas y pues así me toca porque miren si no les echa uno agua hasta estos árboles como se hacen las hojas se van haciendo todas secas entonces tengo que ponerles el agua seguido este miren toda despeinada es que aquí si hace viento fíjense pero bueno aquí ando atrás aquí regando las dos plantas miren pues ya les voy a enseñar miren aquí ando tirando agua porque aquí no llueve gente aquí olvídense dicen que allá en san francisco está lloviendo duro dicen y miren aquí aquí en agua aquí por eso yo aquí ando miren echándole agua a mis arbolitos para que no se me vayan a morir y yo les tengo que poner todos los días el agua porque si no miren cómo se hace aparte de que ya viene el frío miren las hojas cómo se están haciendo es como cuando es que es como ocupan demasiada agua entonces y luego así como amarillitas también que porque como ya viene el frío también el cambio de clima miren las mechuras allá anda ahí van a creo que mi hijo el militar me dijo ahora que se va a llevar a la ilvi hoy en diciembre se la va a llevar a la peluda ay dieran me va a hacer falta pero y qué voy a hacer él es el papá de la perrita qué vamos a hacer verdad este y ahí está de que se la va a llevar pero nomás que yo le digo a él que le consiga una hermanita allá para que cuando él se vaya a trabajar pues que no quede tan aburrida la perrita pues a ver si no siento mucho verdad porque ella le gusta estar con mi hijo verdad pero este el cambio a ver el cambio a ver y luego allá las casas de por allá de donde él vive no tienen cerco las casas entonces yo le digo de que de que tiene que poner su cerco su fence allá en lo que es su casa porque si va a tener ahí la perrita pues ocupa estar como más segura allí aquí pues en mi casa porque yo tengo cerco a los cuatro lados de la casa atrás y todos tengo yo ahí bien cercado entonces ella pues por eso anda aquí atrás bien galán pero imagínense allá donde él allá donde él él dice que va a ser su cerco ojalá le digo yo que se apresure si se quiere llevar la perrita entonces miren todas despeinadas así es que estoy con esa situación de que se van a llevar a la IBI ay dios mío pero qué voy a hacer pues la perrita ocupa ocupa pues atención nosotros aquí la atendemos y todo ella le gusta y todo pero mi hijo como es más activo él la saca a cada rato a caminar pero yo le digo que no la saque mucho porque ella ya no está como para que ande tanto corriendo pues ay vieron que por rato se siente frillito fíjense aquí todavía hay sol y aquí ando echándole como les digo agua a estas plantitas miren este es de manzana fíjense miren ahí le pongo miren ahí la voy a dejar pero le voy a bajar un poco del le voy a quitar un poquito el agua ay vieron aquí el viento que está haciendo y como siempre el tierrero aquí adentro aquí pues en mi corredor ay no pero qué vamos a hacer así es aquí usted ustedes familias aquí es así gran vientazo miren miren la ida ayer la bañé y miren como anda ya no se ve sucio sucio pero pues como anda aquí en lo que es la tierra pues anda a todo lo que da pues miren ahí está este ahí le dejé poquita agua a esta estas son manzanas y aquí tengo una palmerita miren tengo una palmerita ahí también le pongo agua y tengo otro limón aquí miren ese es limón miren ahí está así es que le voy a bajar creo un poquito más lo que es el agua porque creo que es mucho le he dejado mucho me parece miren ahí anda la peluda ay no ay no aquí sí que este viento terrible pero está fresquecito ahorita es lo bonito que está así como miren yo todavía despeinada no es que aquí el viento aquí con este viento no puedes tener tener tu pelo bien recogido porque todo se te viene a la cara y ahí anda la ivi fíjense fíjense que ahora ahora yo no me UW no me